¡Qué bonita gamers! Esta vez hablaremos sobre la traición de Nintendo aquí en GamerMex. Nadie duda del tremendo éxito que ha sido para Nintendo la Switch, vendiendo en menos de un año más de lo que vendió con la Wii U durante toda su vida. Pero aquí la pregunta es, ¿Nintendo ha traicionado a sus seguidores? Y esto surge debido a la gran cantidad de ports de juegos de la Wii U que han llegado a la nueva consola de Nintendo y a las pocas novedades ofrecidas por la gran N justamente para aquellos usuarios que le fueron fieles durante el tiempo que la Wii U estuvo vigente en el mercado. Hay que tomar en cuenta que debido a las bajas ventas de su anterior consola, Nintendo busca obtener las ganancias que no obtuvo cuando recién lanzó dichos títulos. Porque a fin de cuentas, esto es un negocio y como tal, las empresas no pueden darse el lujo de perder dinero desarrollando sus juegos. Pero lo que los usuarios más fieles de Nintendo cuestionamos es ¿Hasta cuándo llegarán las grandes superproducciones de la compañía? Contando hasta el momento solamente con Mario Odyssey y Splatoon 2 como sus grandes exclusivas. Y sí, sabemos que hay otros juegos desarrollados por los de Kyoto, pero que no llegan a ser las grandes joyas que todos queremos. Ya llegó el momento en el que Nintendo debe ponerse las pilas y dejarnos de llenar solo con adaptaciones de los juegos de la Wii U, que si bien son increíbles, no dejan de ser juegos que vimos hace 2, 4 o más años. Deben tener un balance en el que puedan mezclar tanto entregas de juegos atractivos y nuevos, con las adaptaciones de las joyas de sus anteriores consolas. Para que así, tanto sus usuarios nuevos como los que han estado siempre al lado de una consola de Nintendo puedan estar felices y disfrutar de un catálogo completo. Ya basta de solo ofrecernos experiencias cortas y sin chiste, que si bien en un principio suenan divertidas como en el caso de la One to Switch, ARMS o Nintendo Labo, todos sabemos que con el tiempo son títulos que quedarán en el olvido. Queremos de vuelta aquellos juegos que se vuelven clásicos instantáneos. Queremos de vuelta aquella Nintendo intrépida que nos ofrecía grandes experiencias como Mario Galaxy o F-Zero. Es tiempo de que los de Kyoto tomen las riendas de su consola y de nuevo nos hagan ver todo lo que es capaz de hacer, sin estar pensando tanto si tendrán o no el próximo FIFA en turno. Y sí, Nintendo debe adaptarse a las tendencias y evolucionar, pero sin olvidar aquello que la hizo única y que coloca varios de sus títulos como grandes clásicos de la industria de los videojuegos. Nosotros estamos con los videojuegos, pero ¿Nintendo está con nosotros? Game Over 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 Game Over